Muy buenas switcheros, bienvenidos una vez más en este canal en el que hablamos de las noticias y de la actualidad sobre el mundo de Nintendo Switch. La verdad es que todo esto que os voy a contar ahora suena un tanto clickbait, suena un poco a Switchman, ¿me has hecho el clickbait en el título para que entre y tal? No amigos, no. Pero antes que nada vamos a ponernos al Capi de lana que nos va a dar toda la sabiduría que necesitamos para continuar con este vídeo. Vamos a ver Capi, ay te tengo un poco mal puesto, a ver un momento, pareces un poco tonto, ahora, a ver ahora, ahora sí, ahora sí, a ver Capi dime, mmm, ooooh, que cojones acaba de pasar. Bueno el tema es que están desarrollando una aplicación, o las aplicaciones que no llegan a Nintendo Switch, ya llegarán tranquilos, ya llegarán. Y el caso es que están desarrollando una aplicación que se llama Rainway, Rainway, no sé cómo se pronuncia, Rainway, Rain de lluvia y Way de camino, el camino de la lluvia. Qué profundo. Bueno el tema es que estos desarrolladores ya dijeron en su día que podrías jugar a los videojuegos que tuvieras en PC en tu Nintendo Switch, lo cual esto suena a Steam Link, a un Steam Link, pero controlando con Joy-Cons los juegos o con el mando pro. Obviamente tener en cuenta que no te van a funcionar los Joy-Cons así, ¿vale? Pero sí a modo de joystick y botones, ¿vale? El tema es que esta gente nos han dicho que vais a tener que esperar, pero mola porque nos acaban de decir que la versión beta llegará en 2018. Pero en enero de 2018, más concretamente el día 20 de enero llegaría esta aplicación beta de Rainway para probar que funcionen los videojuegos de PC en tu Nintendo Switch, ¿vale? Y ahora mismo dirás, ya, pero en la calle no me va a ir, correcto, en la calle no te va a ir, pero supongamos un momento que estás en tu casa conectado a la Wi-Fi, ¿no? Con tu ordenador encendido y tal, y tú en tu ordenador tienes el, qué sé yo, el Grand Theft Auto V, ¿no? Casi nada, y dices, me apetece tumbarme en la cama y conectar el Rainway con mi PC al Grand Theft Auto V online, ¿cómo te quedas? O sea, o sea, te vas a la cama y en modo portátil juegas a Grand Theft Auto V en la resolución 720p con los gráficos que están saliendo de tu ordenador. Es decir, no sé si lo pilláis. En mi Nintendo Switch se vería mejor que en una Playstation o en una Xbox. En la pantallita de mi Nintendo Switch se vería muchísimo mejor el videojuego que en otras marcas. Porque en realidad estaría corriendo en mi PC, pero lo estaría jugando en mi Nintendo Switch. No sé si entendéis lo que esto significa, pero es una maldita locura. O sea, es una maldita locura. Es coger y romper el catálogo de Steam. O sea, tú te compras una Switch y ya no estás pensando solamente, voy a jugar a juegos de la Switch, ¿no? No, ya de entrada estás pensando en que tienes un Steam Link en tu poder y portátil. Que tú te la puedes poner en tu salón si quieres, acoplada al dock y jugar a juegos de PC en una resolución brutal. Muchísimo mejor que en otras consolas, como os digo. Bueno, resolución tal vez no, ¿eh? Que la Xbox tiene los 4K y la Switch no creo que saque 4K. Aunque estén utilizando esta aplicación. Pero de todos modos, los gráficos los correrá tu PC. Y si tienes un buen PC, no tendrás ningún problema. Y esto, y esto es magia. Esto es magia. Esto es magia. Tengo un montón de juegos en Steam que no voy a jugar por falta de tiempo, porque no estoy mucho tiempo aquí. Pero, ¿quién te dice a ti que un día no te conectes desde la cama? O desde el salón te apetezca probar un juego de Steam en tu consola. Imagínate que hay un videojuego que te gusta mucho y no sale en tu Nintendo Switch. Pero a ti te gusta jugarlo en Nintendo Switch. A ti te mola estar en el salón o estar jugando en portátil. Esto es una locura, tío. Esto es una auténtica locura. Ryan Wayne. O sea, en serio. Esto es una maldita locura. Esta gente hace unas declaraciones en las que dicen Nuestro equipo se enorgullece de crear software de calidad. Ryan Wayne tiene como objetivo crear un servicio sin igual y por eso requiere un poco más de tiempo tener todos nuestros sistemas de producción en su lugar. Si esto no es un bluff, es decir, si esto no es mentira, y que crean software de calidad, esto va a ser la rehostia. La rehostia. Porque ahora, supongamos, pongamos un ejemplo. Tú tienes Doom en PC y Doom en Switch. Doom en Switch acaba de salir, con lo cual te cuesta 50 euros como poco. Doom en PC cuesta 10 o 15. Y este Doom de PC te funcionará con una calidad gráfica superior a una Playstation 4 en tu Nintendo Switch. No sé, no sé si me estáis entendiendo, pero esto, de verdad que esto, a ver, para los usuarios está muy bien. Para los usuarios frikis que queramos hacer cosas de estas raras, está muy bien, es muy friki y se te va la olla completamente con esto, ¿vale? Pero para las compañías quizá no está tan bien. O sea, en realidad para algunas sí, porque dirán, la gente se compra en Steam mis juegos y los juega en una Nintendo Switch en su casa. A mí me da igual mientras me compre los juegos, ¿no? Pero juegos third party igual tienen este problema. Imaginaos jugar al FIFA de PC en Nintendo Switch. A que ahora ya mola más. A que ahora ya mola más, porque el FIFA que te va a costar 25 euros, 20 euros, con una calidad gráfica superior a la Playstation 4 o a la par, más o menos. Porque FIFA tampoco es un juego que varía demasiado, ¿vale? Y tendríamos solucionado el problema. ¿Para qué quiero un Cutreport de EA? ¿Puedo tener el mismo juego más barato y mejor? En la Switch, igual, en la Switch del salón. Ahí puesta. ¿Nos parece, nos parece súper interesante? Esto, esto es una maldita locura que lo va a revolucionar todo. Sin más, dejadme en los comentarios cuáles son algunos de los videojuegos a los que vosotros intentaríais viciar de PC aquí a nuestra Nintendo Switch. Ya sabéis, tanto en modo portátil como en el sofá, ¿vale? Sin más, yo me despido y nos vemos aquí en el canal, si vosotros queréis. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!